Continuamos con más información, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, será la sede de la Semana Global del Emprendimiento 2017. Serán más de 35 instituciones públicas y privadas las que participarán en diferentes actividades para promover el emprendedurismo con énfasis en la juventud. El Salvador es uno de los países más emprendedores del mundo, pero la mayoría de gente ahorita está emprendiendo por necesidad y no por oportunidad. Entonces, semanas como esta en la que nos unimos de empresas privadas, gremiales, tanques de pensamiento, academia, gobierno, y estamos coincidiendo en que esto es lo que necesitamos. En esta ocasión se conmemora el décimo aniversario de este movimiento que celebra actividades de emprendimiento en más de 35 países.